Una infiltración consiste en colocar un medicamento con una inyectadora o jeringa y aplicarlo justo en el sitio que hace falta. Lo empleamos por dos razones. Primero, para evitar los efectos de un medicamento que esté circulando por todo el cuerpo. No, la infiltración al medicamento se localiza donde lo necesitamos. Y en segundo lugar, para que el efecto sea más rápido y más duradero. El médico debe tomar precauciones a la hora de colocar una infiltración. Una es tomar las debidas medidas de antisepsia en la zona a infiltrar. Y la otra es conocer con detalle la anatomía de la articulación donde se va a colocar el medicamento. También es necesario evitar infiltrar directamente con esteroides un tendón porque se corre el riesgo de debilitarlo y de romperlo. Gracias por ver el video.